Hey, yo soy Falcani y en esta ocasión traigo para ti un video, un intento de video viral Y si se acuerdan de Colibrittany, mi sexy chambelán, muchos niños lo miraron, se burlaron, bullying a todo lo que da No se si se vuelve viral, yo no lo se, y si se vuelve viral es porque yo te lo di a conocer Y otros van a hacer su video reacción Pero aquí vengo a platicarte algo muy interesante Colibrittany odia la prepa Es un video musical, una parodia simplemente Donde prácticamente dejen mal a las preparatorianas Preparatoria, o no se que nivel de escuela tengas tu Kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad Aquí en México así es Listen to me, mi uniforme es muy aburrido, no me deja mostrar mi surtido Ay, cuantas niñas preparatorianas van a ver este video Van a querer mostrar el surtido Mi comentario aquí es que desvirtúa la prepa Hay muchos niños allá afuera que ni siquiera pueden estudiar la primaria En este video se desvirtúa totalmente La prepa Odio la prepa Muy bien Colibrittany y todo el staff de este canal Y en el video se muestra como supuestamente las preparatorianas, las niñas Las menores de edad Andan en minifalda como si fueran Brindy Spears Si te acuerdas de ese video Los casilleros y todo eso Las niñas y los niños Porque son niños, todavía están en prepa En este video tal vez se van a identificar mucho Habla sobre el odio que tienen hacia los maestros, hacia la escuela Los exámenes, el bullying Hasta habla de que una preparatoriana piensa en casarse para no estudiar Y bueno esto es una critica en el cual yo te digo Tal vez eres preparatoriano Estas en un nivel de estudio en el que te va a interesar ver este video ¿Se va a volver viral? No lo sé No lo sé Tal vez por mi Unos cuantos miles de vistas Pero como en este tipo de videos hay muchas indirectas Por ejemplo en una parte del video dice Yo le quiero chupar los pies a mi maestro de ingles O sea que tiene que ver con eso Nada más con la palabra chupar se me hace muy pinche pervertida Bendigos guionistas de ese canal eh El video se muestra que tal vez los niños cuando van a computación miran porno Así hace todavía no más Y que los reportan No, no, no Si una niña o un niño mira porno en la sala de cómputo ¿Acaso no tienen filtros? ¿Acaso es una preparatoria totalmente estúpida? Hay puntos importantes en este video en el cual dice Que tal vez los chamacos o chamacas de preparatoria Sobornan a los maestros Le dan algunas cosas ¿Eso está mal? ¿O está bien? ¿O es la pura realidad? ¡Dios mío! Bueno tal vez el objetivo del video es que te des cuenta de lo que pasa en la preparatoria El nivel de estudio donde la pubertad está todo lo que da Te lo dejo en la descripción para que veas La colibrita ni odiando a la prepa Y muchos de ustedes también la odian Yo también la odié Espero que les guste Yo soy Volconi Bye